El tema de la inseguridad fue objeto de control político, donde se denunció su inusitado incremento. Algunos senadores pidieron la renuncia del ministro de defensa por el aumento por los delitos en el país. Desde el Senado, representantes de las diferentes bancadas sostuvieron que la seguridad que se le presta a los colombianos no es la mejor. Con los grupos armados ilegales, habían recibido 2.100 y tienen en sus cifras 4.300, se duplicaron, tampoco han podido contenerlas. No nada me contestó el ministro sobre los narcos extraditados que están volviendo a Colombia a criminalizar de nuevo las regiones. No hay información sobre eso. Acto seguido, el ministro de defensa desvirtuó las afirmaciones del senador Roy Barreras y aseguró que se está trabajando y mejor que antes. El ministro Botero expuso que en lo corrido del año el homicidio se ha reducido al 2%, la extorsión en 12%, el hurte de residencias y las lesiones personales se redujeron en un 18%. Uno no puede mezclar lo que lleva de corrido este gobierno con lo que lleva de corrido este año. Entonces, cuando se confunden esos dos conceptos, ninguna cifra coincide. Pero todas acaban coincidiendo cuando uno las explica. De otra parte, quedó evidenciado que 1.100 toneladas de cocaína llegan a los mercados internos, cifra que llevó a pensar que la política antidrogas no es eficiente como está planteada para el país. Es increíble que aquí no hayamos sido capaces de haber generado todo un programa de sustitución de cultivos para que la gente que está sembrando esa cannabis recreacional que nos genera las dificultades pueda pasarse a la cannabis medicinal. Ministra, no ha salido la normatividad. La percepción ciudadana fue otro de los temas debatidos, pues aseguran que este año se ha empeorado en varias capitales. En Bogotá, en un 80%, cree que la ciudad es insegura. Y más del 50% en Barranquilla, al igual que Cali, Medellín y Cúcuta, la tasa es alta. Aquí la seguridad no se construye exclusivamente con tropa, ni teniendo los miles y miles de hombres y poquitas mujeres pero hay dentro de la policía y del ejército. Aquí esto se va a lograr el día que nosotros como colombianos sepamos que todo el problema de la inequidad tiene que irse superando. 15 senadores firmaron una moción de censura para forzar la renuncia del ministro. Esta moción quedará pendiente para establecer fecha si se vota o no, de acuerdo a como lo ordene la mesa directiva del Senado.